¿Qué pasó? A Chuchi lo mató Rush Cuando sacamos el logro, él se metió en el cuarto de Dread Pero a la vez tocó la puta de Rush Y como le agarró el efecto ese de Dread No sabía que venía Rush Y lo mató Rush, pero sabía que lo mató Dread Ah, increíble No, pero aquí no viene ¿Y ese sentido? Se supone que las entidades nunca se mezclan Sí, metodología, cabrón Y menos A ver, pero... Sí, pero es que Dread sale como en las 10 primeras habitaciones ¿Sale en las 13? No, pero es que ahora lo cambiaron Y si la habitación tiene reloj Bueno, en realidad no sé si es antes de la 10 o no Pero... Si la habitación tiene reloj de pared de esos que son sin paulitos Usted tiene que quedar ahí hasta que dé toda una vuelta la amanecilla Para destruir este juego Ah, ok Cambio banda Antes era esperar una hora a Dread desde el inicio y luego ir a la 13 Encima, los hijos de puta Es... Si vos jugás una partida con las entidades con voces Lo único que dice Dread es Dread Reaction El hijo de puta Intentaré que no nos detecten O sea, el hijo de puta Para ver algo que para vos sería impactante Y solo dice Dread Reaction Dread Reaction Dread Reaction Y lo crucificas y dice lo mismo pero en High Twitch Dread Reaction, Dread Reaction Dread Reaction Y se muere Nada más ¡Primera sangre! ¡Fuckin meca! ¡Fuckin meca! ¡Fuckin meca! ¡Fuckin meca! ¡Fuckin meca! ¡Fuckin meca! Ya pasó medio... Medio tiempo ya pasó ¿Pero parás boludo? ¿Tienes que estar en las cosas? Sí, ya sé No, igual no hay que cruzar la puerta eh Ni se te ocurra puto ahí A ver boludo Va, ahí voy corriendo como... Voy corriendo como ciega hasta tu casa Y si no, manga de puta, ¿por qué no esperan de la puerta uno? ¿Por qué no encontramos cosas? Eh... Porque no hay reloj Reloj, ¿ven? Y creo que no cuenta No, no cuenta Che ninja, yo salí como campeón en esta puta partida porque recién ganamos una Chuchi, Morey y yo Que fue tipo el modo de ser resurgible, ganamos una Encima peloteando, porque en la final... Contraver ese puto Es una nueva parca Es un muerte, creaste Warzone Ya lo tengo Bueno, ya mismo jugámoslo Con chat ¿Viste? ¿Viste lo que le van a poner en Halloween? Ah, sí Siempre ponen los zombies iguales Che, lo tengo que actualizar porque yo lo tengo sin actualizar Warzone No, pero viste que hay mutaciones tipo, que sale ahí algo con tres cabezas y... Ah, sí, pero es una skin igual Es bastante buena No, creo que es una skin, creo que es mutación No, 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 sí, es Black Cell ¿De él? Black Cell, o sea... Eh, lo que te dan para el pase, pero premium Qué raro, porque no tiene sentido eso ¿Cómo va a tener una skin tres cabezas? Yo qué sé Pero para mí no van a contar la... Obviamente, pero... Anillo en movimiento No sé, no creo No, mucho Ah, está muy roto, porque apuntes que sumas el hombro Y sale un sniper y te pasa por arriba de la cabeza O sea, por arriba del hombro No, no, no creo que la saque como skin Gracias Muchas gracias Yo solamente espero que no me aparezca Screech En mitad de lo que me aparece ese puto Porque si no, me lo viola el Screech Le meto el pen en la boca De hecho, es verdad Screech me apareció una vez con Fercho Si, te acuerdas que... Bueno, es que ahora sale mucho, porque se rompen las luces Ah, o sea, antes también se rompían, pero... Tipo, no sé, se rompen como puta las luces de mierda Y cuando se rompen, es como que a propósito el juego te manda cada rato a espejo Si, para molestar, ahí mira Ya comenzó Uff... Uh, se desconectando del drone ¡Se eliminó todo! Otra vez, la concha Acabamos o en cuenta que el Chuche se parece al divorcito, gominola Jalen al... al lucido Chuuu Tiene nada el ma' que no se escucha Seguro No cruce la puerta, pucu No cruce la puerta, pucu No, 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 no Ahora se van a romper esta luz Bueno, esto es una alerta 11 del mediodía Bueno, ya se rompieron las luces Vente, vente No, por qué se ve tanto, boludo Como de Fumina Oh, la cuenta se toma de los tres herpes No, boludo, como al final se ve muy asquero, boludo Se ve re bien Porque está la luz de la tormenta He instalado un He roto sus espadas Y si, mirá, no ve la sombra Ah, que boludo, bravo No, pero en la otra zona No, pero en la otra zona, loco Y no hay... Si, se ve, pero... Eso porque no ha declarado bien Aquí en esta es por eso Porque si tú vas para acá se ve todo puro, mirá No, yo lo veo bien, boludo Yo lo veo como en la otra Eh... Si, pero es por la otra vez Tienes que ir más atrás Re atrás Usted es que le mete el pene A ver ¿Cómo cabe? Porque le meto el pene, a ver Ah, ahora se pone más culo Ya viste El atrometa El atrometa Otra vez Otra vez Joder mal, eh Yo creo que este es más difícil de crucificar de todas Amigo avistado a lo lejos Le he roto el escudo al enemigo Buscanle casi Si, es difícil de crucificar, pero no No, no puede ser No, no puede ser Imposible ¿Qué vas a matar, puta? Ahora la puta No me la echó a otra puta Otra vez, este puto, amir I'm better Eh, eh, eh En orden de Jesucristo En orden de Jesucristo Yo te destierro No, me mató a mí Me mató porque apareció un KLECH La puta que lo pa... Me travió No, a mí sí me mató A mí también me mató No, ya vieron que FANIX Porque se huyó Se huyó Se huyó Y... Y a mitad de la cinemática de ese puto Aparece el Skritch Apareció todo a uno el puto Skritch Nooo Nooo No, vio no No, vio no O sea... Básicamente el crucifijo se gastó en Skritch Y Red me mató Y por eso te... Por eso nos mató Y ahora tengo que... Ahora tengo que otra vez pasarme el DORS 1 Y volver a poner un crucifijo hasta el final Que encima está más difícil ahora Y tú piensas que eso es mala suerte viejo Por favor no me mandó la vida De nada Y eso es mala suerte Una suerte para el Horto Eso no es mala suerte eso Hoy me levanté y me caíste de la cama Tú no sabes lo que es la mala suerte A mí... A mí yo no te la creo, a mío Me hice un troleo hermano, a mío Vio el Skritch como salió por un microsegundo y dije No, no, no creo De nada veo que me mate el... O eso le chupó un huevo a los crucifijos ahora Es que no creo Un segundo Estoy fabricando una cosa No, porque dice... Puso un crucifijo a Andrea No, no, no Tienes que ver eso, mire Con la cara sonriente esa de puto que tiene la Skritch, a mío Cómo me... Amigo, qué troleo de mierda Cómo me va a pegar ese troleo No tiene sentido esa a mí Cómo me va a pasar eso Cómo me va a pasar eso El anillo se cierra dentro de un punto, pero estamos cerca Quiero que veas el momento exacto donde mi corazón se partió Quedan 45 segundos, casi hemos llegado ¿Qué es tu...? Yo niñicita puta.. De los que recién matamos, ¿vos hiciste algo? Niño se cierra en 30 segundos Nos movemos Sos un hijo de puta... Vos los de tres, yo mate y asistí a uno ¿Cómo viniste tu nada? Mera, me asistí a uno, flaco Mira esta mierda CityTune, vine ahí, vine ahí Puto enano de mierda sonriente, amigo, la coche que lo parió Mira, mira al puto enano sonriente de mi Necesito una mochila Eh, han lanzado un pack de supervivencia Encontré una baliza de reconocimiento He localizado las posiciones de los enemigos Que suerte Para el ojo Encima no escuché, tipo Dicha puta enemigo Eh, pero son enemigos cerca De siquiera se escuchó Lo hizo porque Supongo que justamente entre El microsegundo de interacción con Dread Aparece La reputa madre que parió a Dread Día al puto enano de mierda Enano puto No está más callado Tiene miedo Por ahora Ahora me metió No tocas otra vez este Pobre mierda No, amigo, no Qué decir, señor Qué hilarante Qué horrible Qué exasperante Siempre hay que subir Y para no Para no putear al creador del juego Amigo Cómo me troleo Si el enano puto es No te la creo Primero con la puta vela de mierda Y luego con esto La puta que parió este juego Movámonos aquí No importa Aquí veo un nuevo recolector Ronda 3 Empieza la cuenta atrás del anillo Muchas gracias Por fin motiquín La concha puta No encontré un motiquín Desde que Si no me he fabricado un motiquín Te juro que nunca he encontrado Un motiquín Hasta ahora Dice Ah, qué puta Por fin, gracias No he encontrado un puto Tiquín bolero Desde que lo fabrique No soy el hijo de puta Va a respeto Te mando respeto No, pero ese es Ese Es el hermano en Inter Nada, amigo Llega, ya hay un hoverpoint y ya Vos no usas doblemos, amigo Agarata el hoverpoint Que danas de culearme al juego, amigo Tengo que pasarme al juego, amigo Tengo que pasarme al juego de nuevo Acá han de curar acá al lado Dice Tengo uno Tira a los lejos Mira hijo de Puede que es tu puta Yo le voy a ir Allí Bueno, vamos Vamos a ponernos a oter el heal Pues, ya me lo bajé Ah, me puse, Serio Tch por aqui me estan disparando por aqui me estan disparando saca sacame la guau vamos a zona loco que probabilidad había de que mientras me ataca el Dread aparezca el enano cuboto venga, venga, acá es Triolina, me agolico venga, puta, me agolico este video en Triolina me lo aprovechaste me has derribado recargando nuestro compañero me has disparado hay un toro, ¿qué hace? un enemigo menos voy a reiniciarlo que poro me haces, ¿eh? que poro me haces, ¿eh? tengo la bandera, no voy a abandonarnos 60 segundos, el anillo está aquí mismo ni se escucha bien, gorda, puta, tengo solo una puta si no me acuerde una, pero yo estoy invisible ahora, por eso estoy con el Drone confiado, porque estoy invisible por eso estoy invisible cuando lo uso y tengo que sacar el Drone ahora para acercarme y curarme sacaremos la chance de que te cure, es putamente imposible porque mirá, no llego, gorda me tengo que acercarte mirá que sea mirá que te congo, hermano tengo que ir aquí veo un Evo al hijo completo de vuelta el chuchibila, mirá que te forman voy a prender, voy muy bien y apuntar me las espaldas igual que yo ya estoy en top 3, pero ese puto así que sea de por sí jugar bien, ya lo hice yo ya juegué bien es la puta que tiene ulti y luego voy a curarte, ¿ok? si te cure alguien más cae, no lo voy a curar en toda la puta partida voy a estar en la final solo bueno, ¿qué se juega gente? no sé, puto, yo estoy en la puta niña así que por si niña están las otras putas finales niña voy a ver si los puedo curar ok, voy a dar la puta vida niña pa' cuarte no te dejaré, pequeño hermano ah, te querés pegarle un tiro si Martin te dice eso no, no, no dije que yo sí lo voy a curar dije que no lo voy a dejar no, que le quite hermano, bueno y los dos, no, los dos los llamaban Martin creo que sería lo justo, ¿no? mi definitiva está lista para el despliegue e igualmente puedo encontrar las pelotones ah, las putas me dieron no, no hay pedo, no me dieron eh, eh, eh puta chupavergas ah, de regreso chupela, ¿los curé me vieron en combate? sí ¿pero volvieron? puta, sí deben agradecerme en la realidad de nada, puta rara en un simple gracia me gastaba, eh, Martin ¿por qué me están limparando? recargando el punto sabia decisión la de traerme de vuelta quedan 45 segundos casi hemos llegado no, 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 no no, no, no se anilla se anilla ahora cuál es mi puto problema que no puedo largar el puto drone de mierda porque si no, me hago visible yo estoy invisible ahora gato así que tipo, no, tengo que, yo tengo que nunca alargar el drone de por sí, nunca puedo alargar el puto drone recargando mis escudos, un segundo tengo a uno, aquí delante me dispara uno de ellos está aquí mismo recargando escudos el sitio se cierra en 10 segundos casi hemos llegado aquí hay un enemigo un parroquia, trata otro pelotón son rivales recargando gente enemigo, aquí delante desconecté del drone el enemigo avistado por allí hay dos pelotones cerca me están disparando miraré mi drone me están disparando disparando recargando necesito escudos voy a hacer el ataque recargando rojo me voy a comer están todos los churris panelos ahí recargando recargando Me han derribado Está bien puto, está bien, not bad, quedamos top 2 ninja contra diamantes, de por si, al menos uno era diamante, está perfecto, igual la caí yo cuando no fui el puto combate bolor, quedamos de por si, no está bien, está perfecto bolor, fue una puta partida, pero volvió a morir o no, si bolor, estoy acá Top 2, hijo de puto, una aquí la silencia, está perfecto, ahí me meto, hicimos más que excelente, está perfecto Me metí la mente, que digo, digo, mejor partido no puede